...todos los documentos como prueba fiscal y a las condiciones fiscales para que se convoque a Canse a prestar declaración informativa dado que no sólo ha incumplido las leyes bolivianas que no han cumplido con todas las normas laborales sino que también estaría siendo corresponsable de la actuación de la Ciudad de Zapata ya dado que él la tendría trabajando para ello de forma ilegal o de forma no oficial. Bueno, nosotros hasta ahora no entendemos por qué no se ha incluido a Canse en la investigación porque la Ciudad de Zapata no puede haber desarrollado labores para beneficiar con contratos estatales a Canse sin que Canse supiera, sin que Canse fuera corresponsable por lo tanto aquí estamos presentando la nueva prueba por la cual fundamentamos nuestro requerimiento de que Canse sea convocada e incluida en esta investigación. y nos preguntamos cuál es la explicación para que se incluya de tal forma a Canse que ni siquiera se la convocan a declarar y peor aún, ni siquiera se incluya en la investigación.